Música Guay, hola, ya estamos una vez más aquí en tu programa El Mundo Mágico Cómico del Musical de Zapatí El día de hoy les traemos un poquito de malabarismo Espero que les guste Y esto se llama y suena más o menos así Música DJ Gravan niños y caballeros, bienvenidos al maravilloso Mundo del Circo de 6 a 9 Con ustedes y los artistas Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado porque lo tenemos rodeados No somos muchos, no somos pocos, en esta carpa caben todos No somos muchos, no somos pocos, en esta carpa caben todos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Con la participación especial de los más delirantes de OK Radio La acrobacia de Choche, la magia de Chillo y toda la elegancia de Nati No te confíes No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados Tengan cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué, de todo te reís Somos payasos, nos ponemos la mares No somos muchos, no somos pocos, en esta carpa caben todos No somos muchos, no somos pocos, en esta carpa caben todos No somos muchos, no somos pocos, en esta carpa caben todos Para que disfruten de este circo y rían a mandíbula patiente Los dejamos con los artistas, mucha suerte y adelante, suicidas Lavan niños y caballeros, bienvenidos al maravilloso mundo del circo de 6 a 9 Con ustedes, los artistas Aquella vez, éramos 10, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados Me preguntan por qué, de todo te reís ¡Hey! Y ya estamos, ya estamos Acaban de presenciar el acto de malabares ¡Auch! La entrada Y el yo-yo chino Ahí está el yo-yo chino Y pues bueno ¡Ay! ¡Miren lo que me encontré! ¡Aaah! ¡Chiquita! Bueno, con esta mi trompeta les voy a hacer mi concierto Así es que necesito que guarden silencio Aquí en este mi programa Nadie me interrumpa por favor Y mi concierto es de música clásica La melodía se llama Cerezo rosa Hablando de cerezo Estaba platicando una fresa Y una cereza Y de repente la fresa Se mira al espejo Y después la cereza también Y la cereza se pregunta ¿Cereza yo? ¡Ja! Ok Se llama cerezo rosa Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Oiga, y usted qué está haciendo aquí Les vamos a presentar el Shaggy ¿El quién? El Sheki Yo nada más conozco un Sheki, ese es mi tío, nada más que le dicen Sheki Oiga, ¿y cuál es el Sheki? El Sheki Oiga, ¿qué es eso? Es el Sheki Ok, sáquese con su Sheki Ok, perdón por la interrupción, ¿verdad? Pero no estaba preparado esto del Sheki Esta música rara de hoy Y continuamos con mi concierto ¡Allá! ¡Otra vez usted con su Sheki! Sí, le vengo a presentar al Sheki ¿El Sheki? ¿El Sheki? ¿El Sheki? Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos, que vamos Pa' la gozadera full, baby Sheki, 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 Sheki Ya, váyase para allá, por favor No estén interrumpiendo, por favor, staff Seguridad, por favor, aquí Que no me estén interrumpiendo ¡Otra vez ustedes! ¡Ay, pues sí son! ¡Chantlil y Pandufli! ¡Oh, qué bien dicho! Hola, bienvenidos al programa Este... Oye... ¿Con gemelos, don Quionda? ¿No vamos con gemelos? No Pues sean bienvenidos al programa Del Mundo Mágico, Cómico, Musical De Zapatín Y el día de hoy, así era su entrada, ¿verdad? Los tengo con todos y cada uno de ustedes, amiguitos Y no se pueden perder más adelante Su entrevista y su espectáculo ¡Va a estar muy chévere! Y ya lo saben Seguimos esperando sus saludos Y felicitaciones Ya están apareciendo los números en pantalla Y no se pueden perder más adelante Los videos que tenemos Un video súper chévere Y tenemos la entrevista un día con Y sigan, sigan mandando sus saludos y felicitaciones Porque el día de hoy tenemos a Y directamente del show de zapatines Familia, niños Estén atentos No le cambien No se muevan De su lugar Y nos vamos a un zapatín comercial ¡Va! Que vamos, que vamos ¡Va! 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 ¡Va!